Y aquí está Alexandria y Roberto. Eso. Vos se llama para enamorar, para enamorar. ¿Vos se llama? Llama, llama. ¿A qué número? Ah, 786-266-9900 o enamorandonosusa.com diagonal aplica para que puedan venir a conquistar a alguno de los chicos como Roberto vino a conquistar a Alexandria. Eso. Creo que eso va bien en la conquista. Creo que aquí está. Va bien, va bien. A los dos se les ve contentos. ¿Cómo está Roberto? Muy contento, muy contento. ¿Sí? Sí. ¿Contento de conocer a Alexandria? Contento de conocer a Alexandria y de haber salido con ella, conversado. ¿Qué han hecho? El martes, después de conquistarla, fuimos a comer tacos a un lugar aquí cerca. Qué rico. Y a tomarnos unos traídos, conversamos. Y en toda la conversación, ya eran las 12 y dicen, son las 12.